Cerrar tu vierre Ahí está el día del cubierre Las trincheras Ese soy yo Y eso Que se ve por ahí Es por donde voy a ir ahora Estamos aquí, en este punto No sé si vamos aquí Vamos a ir por allá Por aquella orilla Ahí podemos ver el moncayo Y está la ermita Donde vamos a ir Esa es la ermita Donde pretendemos ir Y es donde está el moncayo Y luego se supone Si va todo bien Y vamos allá Me va para el sol Pero bueno Ahí está la recompresión Y nosotros aquí A la una y media Esto es todo lo que se ve De la Sierra del Cubierre Donde los Pirineos Podemos ver Monte perdido Eso es monte perdido Por ahí es donde vengo Eso es lo que se ve Que se ve Este es el canal de Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video